Los berries son conocidos como los frutos del siglo, por su gran calidad para el consumo y la exportación. Los berries constituyen un gran desarrollo económico para nuestro país. Todos los consumimos, pero son pocos los que los cultivan. ¿Quieres saber cómo ser parte de este boom económico? Entonces iniciemos este viaje en el mundo de los berries.